Música Cerca de las 10 de la mañana un grupo de ciudadanos protestaron a las afueras del hotel intercontinente le invitando a pitar contra el proceso de paz, aunque el número no superaba a los 15 participantes si superaron la resistencia pues la manifestación se extendió hasta las 3 de la tarde a pesar del calor y de la fuerza pública Durante la sesión inaugural también hubo espacio para el fútbol El presidente Santos invitó al presidente Macri de Argentina a ver sus equipos nacionales en la final de la Copa América Centenario Eso sí, si quiere ser parte de la Alianza del Pacífico habrá que darle paso en la cancha a los países participantes de este acuerdo Los cuatro países que están al lado de arriba son los cuatro países de la Alianza del Pacífico Colombia contra Perú y Chile contra México Entonces si usted quiere ser realmente aceptado como observador cuando lleguemos a la final tiene que hacerle una concesión a la Alianza del Pacífico porque hay una reciprocidad A la 1 y 55 de la tarde aterrizó en el aeropuerto Laya Herrera el primer vuelo internacional proveniente de México La nave procedente de Puebla llegó con nueve pasajeros quienes participaron en el Foro Económico Mundial La nave procedente de Puebla La nave procedente de Puebla